¡Gracias! 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 Yo no soy el pasado, soy el seguido Y hasta tu momento siempre Yo no olvido, yo no olvido Es pasivo, pasivo Yo no llamo en Puerto Rico Hasta que las olas griten, hay bendito La que mis hijos se quede contigo Pasivo, pasivo, yo me soy el tío Yo no olvido, yo no sé Y hasta tu momento, no sé Ya no olvido, yo no olvido Yo no olvido, soy el chico No olvido, soy el chico Y hasta tu momento, soy elatile Y hasta tu momento Es pasivo Que en los que chienes no quedaban mas quebran El voto se pone en la boca Que bien que estaba soñando Oh, oh, oh Desde el día de hoy estaba quejando No sé que estaba pensando Voy pasiando y paseando Oh, oh Oh, me enamoré Me enamoré Dormí solita y me lancé Me enamoré Me enamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más sedutita Me gusta esa barbita Digo a ver Hasta que me cansé Hasta que me cansé Y me enamoré Siempre me enamoré Un mojito, dos mojitos Mira qué mojitos, mojitos Me quedo otro rojito Digo yo también mis hijos Empecemos por un par Solamente te lo digo Por si quieres, me hacía Mico, ¿qué estoy diciendo? Vayamos, no es todo lo cierto Eso que está malo conmigo Oh, oh Nos vemos dentro del mundo Todavía nos parece Que bien que estamos pasando Oh, oh Oh, me enamoré Me enamoré Dormí solita y me lancé Me enamoré Me enamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más sedutita Me gusta esa barbita Sí, vale hasta que me cansé Hasta que me cansé Baile Me enamoré Se enamoramos Un mojito, dos mojitos Mira qué hojitos, mojitos Me quedo otro rojito No, no es todo lo cierto Yo fui solita y me manzé, me enamoré Mira qué cosa bonita, qué boca más reivindica Me gusta esa gordita Y vale hasta que me cancé, hasta que me cancé Me enamoré, me enamoré Un mojitos, dos mojitos, mira qué mojitos bonitas Me quedan otro ratito Te creí que faré así Un ratito que harás sin mí Me enamoré, me enamoré Me enamoré, me enamoré Me enamoré Un ratito que harás sin mí Me enamoré Me enamoré, me enamoré Me enamoré, me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!